¿Conoció usted las escuchas del caso Naseiro, señor Aznar? Me dice usted que si yo conocía escuchas. Escuchas no, he dicho el caso Naseiro. Ha hablado usted de las escuchas sin que yo las mencione. ¿Ha dicho usted si yo conocía las escuchas del caso Naseiro? He dicho el caso Naseiro y le acaba de fallar el subconsciente. Ha dicho las escuchas del caso Naseiro. ¿Conoció usted las escuchas del caso Naseiro, señor Aznar? Dice una sentencia de un juzgado de Madrid que usted percibió 272.000 dólares del Gobierno de Venezuela y pierde usted la demanda, pues yo no le voy a preguntar si percibió 272.000 dólares del Gobierno de Venezuela. Porque sabe usted que todo el mundo conoce que ustedes han recibido financiación de democracias tan relevantes como la de Maduro y el régimen de los ayatolos de Irán. Y se sabe también de algunas personas que han recibido financiación especial. ¿Sabe quién diseñó el logo de la gaviota del Partido Popular? Se fue condenado tres años de cárcel. ¿Tres años de cárcel y qué tiene que ver eso conmigo? Nada, escribía textos con él en el Instituto de Estudios Fiscales y le he preguntado si se reunió con él. ¿Y eso es un delito? ¿Escribir un libro en el Instituto de Estudios Fiscales que no es el Instituto de Estudios Fiscales? Aquí no se valoran delitos, esto es una comisión de investigación. No era el Instituto de Estudios Fiscales, sino el Instituto de Estudios Financieros, para ser más exactos. Y eran libros que se dedicaban al derecho fiscal y al ejercicio de prácticas tributarias. Derecho fiscal, bueno, pues eso es lo mismo. Quiero decir, yo no he tenido relación de amistad con el señor Blanco Balín. Probablemente menos que usted, probablemente con el señor Monedero, ¿no? El señor Monedero ha sido suspendido de empleo y sueldo por la Universidad Complutese y ha tenido que devolver 425.000 euros por vulnerar la ley de incompatibilidades. Eso es más que lo de la sentencia a la que usted hace tanta referencia que afecta al Partido Popular. Eso es más dinero todavía, señoría. Es menos de lo que se le imputa a usted que cobró en un paraíso fiscal en las Islas Granadinas. Menos. Pero es más de lo que se le imputa al Partido Popular en esa sentencia. Yo, como usted comprenderá, mi alegría por verle eso es bastante relativa. Mi simpatía por usted es perfectamente descriptible. Usted me parece un peligro por las libertades y la democracia en España. Y lo demuestra todos los días. La pregunta es muy simple. ¿Tiene usted vergüenza? Yo sé a que ha venido usted aquí. Supongo que no ha venido a aclarar la verdad. Ni tampoco es que venga, yo creo, con mucho entusiasmo a unas instituciones pertenecientes a un régimen que ustedes quieren destruir. Usted es el representante de un partido golpista que quiere destruir el orden constitucional, que quiere acabar con estas cámaras, que quiere acabar con el sistema de libertades en España y que además de eso tiene a sus representantes en prisión, condenados o acusados por rebelión, por sedición, por enfrentamiento a la autoridad, por violencia. No, no tiene vergüenza porque usted defienda un partido fundado por golpistas del año 36 y nosotros simplemente queremos votar nuestro estatus político. Basta con que se lea a usted a don Manuel Azaña para darse cuenta en qué partido usted milita. Pero como son ustedes reincidentes, usted lo ya dio en un golpe en 1934, precisamente contra el gobierno de la República, ¿sabe usted? Ya lo dieron en un golpe y lo perdieron. Era contra el gobierno de la República. Ahora, si era un gobierno de la República de centro derecha, eso sí es verdad. A lo mejor el que sea el gobierno de la República de centro derecha, eso justificaba el hecho del golpe. Pero ahora están dando otro golpe. Han querido dar otro golpe y quieren romper el orden constitucional. Y tienen a sus principales dirigentes en prisión. Acusados de rebelión y de sedición. Porque quieren romper el orden constitucional y quieren romper la convivencia de los españoles. Ya lo han conseguido en Cataluña. Ya han roto Cataluña. Ya han fraccionado a la sociedad catalana. Ya han enfrentado a los catalanes. ¿Qué es lo que quiere usted que le diga cuando saque usted estas cosas? Que no lo hagan. Que no lo sigan haciendo. Entre otras cosas, porque el orden constitucional y el régimen de la transición que ustedes quieren pulverizar y que ustedes quieren destruir como otros, que ustedes quieren destruir, es el que le permite a usted estar aquí. Es el que les ha permitido a ustedes acudir a las elecciones. Toda esta gente fue a la boda de su hija en el escorial. Y yo le pregunto, ¿tiene usted la vergüenza hoy aquí de decirme a mí, a la cara, que no tenía ni idea de lo que sucedía ahí dentro? Que más que un gobierno, más que una boda, parecía un cártel. Muchas gracias. ¿Le importaría, señor diputado, repetir la lista? Esto va a ser divertido, es el andar. Eduardo Zaplana, Jaume Amatas, Rodrigo Rato, Ángela, espero que tenga una respuesta genial para esto, Ángela Cebes, la espero, Jesús Sepúlveda, Paco Camps, López Viejo, Alberto Cortina, Berlusconi, Álvaro Pérez, el bigotes, Luis Bárcenas, Francisco Gorrea y su yerno, Alejandro Agac. De toda la lista que ha dicho y de todo lo que refiere a los ministros de mi gobierno, señoría, se lo vuelvo a repetir, ni uno solo está condenado por hechos relativos a el ejercicio de su gobierno, ni uno solo. La lista que usted ha citado, yo no me casé ese día, ¿sabe usted? No, 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 sí, no, me casé el 28 de octubre del año 1977, se lo digo por si le interesa, ya que estudia tanto miografía, pues también le doy un dato, se lo doy el dato gratis, el 28 de octubre del 77, eso quiere decir que el año pasado celebré 40 años felizmente casado y espero celebrar este año el 41, pero yo no me casé, parece que es bastante lógico que me yerno vaya a la boda, porque si no, ¿cómo se va a casar? Me parece que es bastante lógico, me parece que es bastante lógico que los contrayentes vayan a la boda, me parece que es bastante lógico. ¿Usted vio sobres en el Partido Popular, dado que estos eran los mecanismos de empleo para habilitar esa caja B? ¿Usted vio sobres? Su partido es Bildu, ¿verdad? Que antes se llamaba Amayur, ¿no? O Sortu, Patasuna, 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 sí, o sea, una parte de ETA, vamos por entendernos, eso es, Patasuna, una parte de ETA, que fueron ilegalizados, ¿verdad? Y que luego tuvieron, cuando se llamaban Sortu, la suerte de ser legalizados. Pero claro, eso fíjese usted, hubo unos años en los que en España se abrió la ley de partidos, se aprobó la ley de partidos, actual Tribunal Constitucional, actual Tribunal Supremo, y el partido antecesor suyo, o el partido suyo, su partido, quiero decir, fue declarado fuera de la ley, porque era una parte de una organización terrorista. Entonces, cuando yo escucho ahora decir algo de presos vascos, o de comparar con algunas personas de mí, usted no tiene comparación, ¿verdad? No, no, perdón, no tiene comparación. En España, primero, no hay presos políticos. En segundo lugar, en España no hay presos vascos, o presos catalanes, o presos aragoneses, o presos valencianos. En el caso suyo, hay terroristas que están en prisión, cumpliendo condena por terror, por asesinar, o por extorsionar, o por secuestrar. Lo que había que explicar aquí es los beneficios de esos secuestros, de esas extorsiones, del impuesto revolucionario, ¿a dónde iba? ¿Quién se beneficiaba de eso? ¿Qué estructuras financiaba? Aquellos sitios donde se hacían las apologías del terrorismo, las ericotabernas, y toda esa gente que se dedicaba a la Kale Borroka, que fueron consideradas terroristas, y que se dedicaban a romper todo lo que tenían por medio, pero que también tenían sus negocios en las ericotabernas, y todas estas cuestiones, es una parte de una organización terrorista, ¿sabe usted? Entonces, ya sé que algunos se justifican que la existencia de ETA diciendo, ¡uy, ETA! ETA fue la punta de lanza contra el régimen del 78, contra la transición. Espectacular. Comparar esto con cualquier otra situación, señoría, un comentario me parece realmente absurdo. que me pregunta a mí por sobres cuando nosotros no sabemos si ustedes han sido beneficiarios de extorsiones o de secuestros, es una cosa verdaderamente increíble. O cuando ustedes mandaban y cobraron el impuesto revolucionario a tantos y tantos empresarios y empresas del País Vasco. ¿Cuántas personas han tenido que marchar del País Vasco porque no aguantaban aquella? ¿Cuántas? Más de 300.000. Eso es un éxodo, ¿eh? Por el ejercicio de la presión, por el ejercicio de la violencia. Eso les financiaba a ustedes.